Hola, bienvenido a Cómo hacer podcast. Aquí va nuestro cuarto consejo. Asegúrate al inicio de la grabación de que tu micro y demás dispositivos están correctamente conectados. ¿Qué pasa? Bienvenido, bienvenido seáis todos a Cómo hacer podcast. Es que esto no lo he hecho nunca, yo me pongo nervioso. Hoy me acompaña, bueno hoy siempre, me acompaña mi compañero, me acompaña mi compañero, escúchame, empiezo de nuevo, empiezo de nuevo, esto no vale. ¿Lo hago rápido? No, 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 déjamelo a mí, por favor, yo también tengo que aprender. Hola, ¿qué pasa? Bienvenido, bienvenido una vez más a Cómo hacer podcast, por cuarta vez consecutiva, si es que lo has visto desde el principio. Hoy, como siempre, me acompaña Álvaro Serrano, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo anda mío, Adrián Cordero? Pues, escúchame. Un salido, un saludo. Un salido, eso es uno de los problemas más comunes en los emails. En los emails, tío. En los emails que se envían a las empresas y demás, siempre es un salido. En inglés ocurre que, por ejemplo, en vez de... Normalmente tú pones kind regards, que es como decir saludos cordiales. Sí. Y a lo mejor puedes poner sin querer, por el autocorrecto, kind retards, que está muy bien. Estás de puta madre. Estás de puta madre. Bueno, pero... Hoy el programa es tuyo, ¿eh? Yo sé que digo mucho esto, pero... Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar del consejo. Venga, da la caña. Porque esta vez lo has leído tú, entonces voy a empezar yo diciendo que me parece un buen consejo. ¿Te parece, no? Me parece un buen consejo, pero un poco atrasado. Hay que enretar un poco el consejo. Consejo que viene tardecito, ¿eh? Viene muy tarde, ¿eh? Me está doliendo un poco. Vienen una hora y diez minutos más tarde de lo que debería. A mí me van a dar hoy la de manolete. Me van a dar hoy la de manolete, amigo. Mírate, quería cambiar hoy, si miento, lo siento. Quería cambiarlo por otra, por otro tema de inicio. Y yo lo quiero llamar el árbol caído. Claro. Perfecto. Es que me la estoy viendo venir. Es que gracia te hace a ti. Y gracia os hace a ustedes. A mí hay diez minutos de dolor en mi cuerpo. Cortinilla. El árbol caído. Vale, el árbol caído. Adri, ¿qué te pasó? Me alegro un montón, tío, que haya sido a ti. Sí, porque si llega hacia mí, la que me montas tú a lo mejor. No en vídeo, no en podcast, pero si fuera de cámara, hubiera sido... Bueno, de cámara, de micro, hubiera sido... Te habrías hartado guantazos, la verdad. Pero vamos, pero... Brutal. Sinceramente, yo también me alegro de que me haya pasado a mí. Me alegro porque es que te la iba a liar. Porque tú sabes lo pesado que yo soy con todo el tema del audio. Tú sabes la que yo lío para intentar arreglarlo. La que lío para que suene bien desde el principio. Y he sido yo. He sido yo. El que ha puesto la lanza en el suelo, la ha puesto a mí y he dicho... ¡Vamos a cazar cabezas! Y me he caído. O sea, me he tropezado y he caído encima de la lanza. Con tu propia lanza. Espectacular, espectacular. Puro... Y lo peor no ha sido repetirlo. Porque a lo mejor el resto... O sea, el resto. Las ocho personas que nos ven o nos escuchan, se piensan que lo del... O sea, lo de repetirlo es lo peor. O sea, después de 45 minutos, volver a esa una hora entera, habiéndolo escuchado ya todo, hacer como que no lo has escuchado algunas cosas. O sea, reírte para adentro en otras porque dices tú... Yo como me ríes que hice la nota de que esto ya está dicho. Lo peor no son los 45 minutos. Lo peor son los 10 minutos de después de esos que te hiciste un vídeo de 10 minutos que cualquiera que lo vea va a decir... Pobrecito. Pobrecito. Yo tengo que decir que me han llegado mensajes... Bueno, me han llegado mensajes por dos partes. Me han llegado mensajes que me han dicho... Oye, que tampoco está tan mal el capítulo. Ahí está. Ahora, eso no sé si viene porque yo he hecho un vídeo de 10 minutos de hay que malestar esto, hay que voy a llorar... Depresivo total. También te digo. Yo ese vídeo lo monté más por la risa que me hacía montar un vídeo de ese tipo que por lo que a mí me doliera. Porque yo ya cuando yo ya lo grabo, lo monto y lo subo, yo ya no le he hecho cuenta. O sea, yo ya no le he hecho cuenta. Y más cuando yo... Yo no sabía que iba a hacer ese vídeo. Me olía que a lo mejor en las redes sociales ibas a poner algo o lo que fuera. Pero es que el primer comentario que tenemos del canal de YouTube es... Dios, tío, eres un rayado. Hay más comentarios. Lo que pasa es que tú no los has visto. Lo que los he respondido yo. Hay más. Ah, pues yo el primero que he visto y el único... O sea, el primero de todos los que nos ha llegado es Dios, tío, eres un rayado. Y ha sido justo en ese vídeo. Eso tiene más que ver con que sea el primero... Eso tiene más que ver con la dejadez. Con la dejadez que tú profieres hacia este canal y hacia este arte que estamos haciendo aquí. Es cierto y último deseo. Pero ciertamente eres un rayado. Explica muy bien el contenido de ese vídeo. Es que es una cacheta de realidad. Es un tortón bueno. Guau, pero a mano abierta. Además merecido. De eso que te dice tu madre, te vas a caer. Y te caes. Y encima luego te da la torta. Ese tipo de tortón es. Es un buen... En el culo. Pero no es que te vas a caer y te caes. Y ya. No, es que te caes, te haces sangre, a lo menos te has partido un diente y tu madre encima te pega. Y es que encima te da como diciendo... Es que eres un normal. Y tú lo sabías. Porque tú encima sabías que te iba a caer. Es que lo sabías, tío. Yo lo único que quería hacer es eso. Un poquito de leña porque digo... Es que... Que ya lo hemos dicho un montón de veces. Es que me has obligado a comprarme un micro, a que todo esté perfecto, a que no sé qué, a que te escuche medianamente bien mi parte. Lo siento, Guse. Para que luego sea la tuya que falle, tío. Lo siento, Guse. No volverá a ocurrir. Eso es lo peor de todo. Es que... ¿Cómo está? Yo voy a aprovechar que estamos en Argo, aunque estén fuera de cimiento y toda la pesca. Es un entrecomillas. Así que voy a aprovechar. El capítulo de hoy es un poco retales. Es un poco retales porque, sinceramente, no había muchas ideas. y hemos decidido hacerlo a la buena de Dios. Esperemos que... Bueno, si existe algún Dios, que esté de nuestro lado hoy. Aunque a mí me suda la polla a Dios. Esto hay que decirlo. Haber cargado a los cristianos también. Los judíos y los musulmanes. Sí, sí, porque además yo no hago... No, no hace distinciones. Al carajo Dios ha dicho. No, que Dios. No es especificado. Es bueno. Es de puta madre. Yo especifico el bueno. Es bueno, eh. Los que tengan el malo... Los que tengan el malo pueden escucharlo tranquilos. Perfecto. Está de puticia la madre. Que eso, que sí. Sí, por lo que sea. A ti. A ti. Que estás escuchando esto. Se te ocurre un tema. Algo de lo que podríamos hablar. Alguna sugerencia. Eh... Adri, es que a mí no me gusta la cortinilla esta como está. Adri, es que... Para empezar. Muchas gracias. Por la intención es buena. Sí, la intención es buena. Si no, te voy a encontrar. Es que esas cortinillas son una puta mierda. Y yo lo haría mejor cagando. Vale. Mandar un vídeo como caga tú. Y vemos cómo nos quedaría mejor la cortinilla. Y veo si lo cuergo yo en internet. Claro. Claro, claro. Lo que queremos es también ideas, pero... Si nos podría ayudar un poquito. Y decir, oye, estas cortinillas podrían estar mejor de esta manera. Porque si esas cortinillas son una mierda, pero no me dices cómo están mejor... Claro. Es basura. Es basura de comentarios. No, no ayuda. Bueno. Vamos a pseudo cortar esto aquí. Y si tenemos algo más, vamos a ello. Vamos a ello. Yo es que hoy vengo a corgarme de la rama, ¿eh? A mí me da lo mismo. Vale. Yo te traigo varios temas. Así... Lo primero que te quiero comentar es que... La salud es lo primero. La salud es lo primero y me he quemado la pierna, como me ha dicho un amigo mío, con hielo. Perfecto. Ahí está. Me he quemado con hielo. Y digo, con hielo no, hijo de puta, con agua hirviendo. Y dice, el hielo es agua derretida. Eso. O sea, el agua es hielo derretida. Sí, eso es verdad. No, bueno, el hielo no es agua derretida, ¿no? Claro. Bueno, escúchame. Que eso ya te lo dije en su momento. Que sí que es verdad que nosotros decimos algunas veces, no, estás quemado con hielo. Que vale, que a lo mejor no es una quemadura como tal. Porque no sé si eso entrará como quemadura. Pero sí que es verdad que congelado nosotros muchas veces decimos, estás quemado. Estás quemado, pero porque se nota igual. No por otra cosa. Que seamos normales no sepamos distinguir, no es nuestra culpa. Pero bueno, adelante. Cuéntame. Cuéntame qué has hecho. ¿Qué te ha pasado a las rodillas? ¿Cómo lo has hecho? Porque yo todavía no sé cómo coño te has quemado. Vale. Yo trabajo en una cocina. En la que no estoy contratado. Eso no se dice. Sorpresa, no estoy contratado. Me da igual, no me escuchan ellos. La hostelería te sorprenderá una vez más. Una vez más. Como miles de españoles que trabajan en hostelería, no estoy contratado. Entonces, fui este fin de semana para ganarme unos eurillos, la verdad. Unas perras. Y había que limpiar la fridora. La fridora es industria. No es una fridora de cocina haciendo... O sea, para esa cocina no es. Claro. No estamos hablando de una fridora que le echa tú una bolsa de papa y la corma. No, no, no. Unas cuantas le entran. Guau. De bastantes litros. Entonces, ¿qué pasa? La forma de limpiarlo es que las barras que dan calor, o sea, lo que es la resistencia, digamos, en verdad no es eléctrica. Es de gas. Entonces, digamos, para que se caliente eso, la zona que se calienta, por la que sale el fueguito, no se puede quitar. O sea, es que de gano las he visto yo. O sea, claro, lo que es... A ver, ¿cómo te digo? La resistencia, lo que se calienta, no se puede quitar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que limpiarlo pasando lo que sea que vayas a utilizar para limpiar, o sea, el estropajo, por debajo... En este caso, un cepillo de dientes para hacerlo mucho más denigrante. Y mucho más trabajoso. Entonces, el estropado lo tenemos que pasar por debajo de la barra. Entonces, nosotros cogemos una shaira. ¿Sabes lo que es la shaira? Lo de afilar. Lo que tienen los carniceros que no paran de hacer... O lo que utilizan en mi casa. Claro, que luego lo que hacen es directamente cortan la carne. Gente que vea que el carnicero pasa la shaira y del tirón corta la carne. Te estás hartando de trocitos. Exacto, no vayáis más al carnicero. Busca otro carnicero. Por lo menos que lo pases por la ropa, lo que sea. Pero que no lo pases, porque te estás hartando a metad. Ahora te estás poniendo fino a trocitos. Es que, uh, esta lente ya tiene mucho hierro. El pollo tiene más. El pollo... Me cazo que el pollo ese tiene más. Tiene más hierro que una barandilla. Esto no es raro, ¿eh? Lo que estoy diciendo. No, no, no. Lo he visto así de carnicero y le he dicho a mi madre. Mami, ¿ves este carnicero? No, no vengas más. No, pero es que aquí la carne es muy buena. Digo, sí, la carne sí. El carnicero no. El carnicero es un niño de puta. El carnicero es un niño de puta. Claro, de cogerlo y decirle, pero escúpele, escúpele, o algo escúpele. Hazle un árbol, limpia un poquito, yo qué sé. Pásale el dedo entero y córtate, aunque sea, pero... Pásatelo por el paño ese que tiene lleno de sangre seca ahí, que me importa menos. Pásalo. Lo veas. Lo veas. Qué asco, tío. Bueno, el caso es que utilizamos esta shaira y con la shaira empujamos el estropado por debajo de los barrotes eso. Muy analógico todo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que para que no te hartes de explotar, lo que hacemos es retiramos el aceite, lo llenamos de agua, le echamos los productos químicos... Que haya que salle. Que haya que salle. Que son fuertes, porque siempre los quitagrasas son muy fuertes. Son desengrazantes fuertes, sí. Y, claro, como hay mucha prisa, lo que hacemos es lo ponemos a hervir. Entonces, cuando lo pone a hervir, todo eso se remueve un poquito. Pero, ¿qué pasa? Es que... Esto, digamos, es como para quitarle la costra del fondo a... La costra gorda y para que a la hora de frotar sea frotar dos veces y sale. Es que a mí lo que no me está quedando claro es lo que frota, porque como has dicho antes, no es de gas, no es una resistencia. Es, digamos, normalmente las que tenemos en casa, las friduras que tenemos en casa... Tienen la resistencia dentro del aceite. Eléctrica. Exacto. Y es eléctrica, ¿no? Entonces, tú esa resistencia a la hora de limpiar la sacas. Sí. Pues esa resistencia no la puedes sacar, porque por ahí dentro va todo el gas. Entonces, si quitas esa resistencia, tienes que cerrar el gas, tienes que quitarlo todo. Vale, vale. Entonces, lo que se hace es, no mueves la resistencia e intentas limpiar por los laguitos. Pero para que quede bien limpia, bien limpia, limpia, lo que tienes que hacer es hartar de frotar... Pero lo que yo no entiendo, tío, es arcer de gas como la calienta. Porque si es de gas, en algún lado tiene que estar la combustión. Dentro de las barras. Son como unas barras gordas. Ojo, es que esto es muy tecnológico. Pero bueno, son unas barras gordas. Pues que a mí me gustan. A mí me gustan. Y dentro de esas barras gordas, que es la que se calienta, van el fuego. Digamos, las hileras de gas. Y se van encendiendo. Y se van calentando. Yo te voy a decir que sí, pero yo creo que tiene una idea confundida de lo que hace esa. Me da a mí. Me da a mí. No, no. O sea, tú lo enciendes, tío, y sale... Son tres barras. A mí yo estoy pensando en un mosquete ahora mismo. O sea, de bancarga. Sí, sí, sí. Un mosquetón. De ponerle la pólvora adentro y hace ¡bum! Porque es que eso... Me dice tú un tubo con gas adentro. No, lo que va pasando es gas. Quillo, una cocina de gas. Sí. ¿Lo has visto, las cocinas de gas? Sí, sí. Vale, tú le das al gas, enciendes, ¿no? Y sale el gas por muchos pilotitos, ¿no? Sí, sí. No sale un gas único así, un fuerte, un... No, pero me lo haría un huevo. Que es una llama fuerte para arriba. Que es una olla en el centro. No. Puede salir una llama sola, que son las que se utilizan para los walk. Sí. Estamos hablando mucho de cocina. Para los walk se utiliza como una chimenea. Es como una chimenea y es una llama súper potente para arriba. Y es solamente una llama. Pero la de estos de gas que hay en las casas son como varios pilotitos, varias llamitas. Sí, sí. Pues es lo mismo, son tres barras, pero en línea. Entonces esas llamitas están en línea. Se encienden las tres y van calentando lo que es el hecho. El casarro donde se le echa el aceite, ¿no? Claro. Vale, perfecto. Entonces, de ese aceite algo se saldrá en algún momento y las barras esas que hay abajo que no están tocando el aceite se llenarán de mierda. No, lo que, o sea, te explico. Lo que calienta es el metal que recubre esa hilera de fuego. Vale. Y esa barra que lo recubre calienta el aceite. Vale, vale. Luego voy a tener que buscar una foto y la voy a poner por ahí porque yo creo que estoy... Si estoy yo perdido, que yo he visto freidora a patada, el que no haya visto una la va a... Qué mal me he explicado, tío. No, a ver, el problema es que quizás sea más complicado de lo que... El casarro con una freidora industrial no se puede mover lo que es la resistencia, que es a fuego, ¿vale? O lo que sea. Lo que da calor no se puede mover. Entonces tienes que limpiar por los bordes. ¿Qué pasa? Que para poder limpiar la parte del fondo lo que hacemos es calentarlo, ponerlo a hervir. Esperamos a que se enfríe un poco por si se cae o no quemarte. Agua. Agua con químico a calentar, a hervir. Ahí está. Suena bien. Suena a que ninguna reacción química podría ocurrir ahí. Exacto. Lo hacemos para eso, para que se quite toda la mierda. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener unos cubos que aguanten ese calor, no sé qué, no ir con mucha prisa. Nada. Que no sea un sábado que tenga ya el restaurante lleno, todo lo hecho. Pues se juntó todo. Había mucha prisa, Álvaro, límpiate la freidora en un momentito, tú que sabes, tú que... Porque el que pensó de calentar eso fui yo. Oye, ¿y si calentamos esto para que se le mueva? Ah, pues muy buena idea. Ja, ja, ja. Pues me la comió yo, me la comió yo. ¿Qué pasa? Que se me fue el cubo, yo lo suelo aguantar un poquito con la pierna y con la mano. Yo digo, yo es que estaba pensando, el cubo no va a aguantar el calor. El cubo no aguanta el calor, no aguanta el calor. Y cuando voy a cerrarlo, se me escapa de una de las manos, de la mano que tenía sujetando el cubo. Se escuchó, que se escuchó ahora como... No sé si se escuchó así. Lo que sí se escucharía es mi grito diciendo, ¡ah, lo han muerto! Porque... Porque cayó directamente el chorro a la rodilla, pero directamente el chorro. Perfecto. Entonces lo que hice fue directamente cerrar, atiné para cerrar el esto. Y al principio las quemaduras no suelen quemar mucho. No, al principio no, pero cuando... Lo primero que me dicen es, quítate el pantalón. Y yo digo, claro, claro. Había una chabala nueva allí trabajando, porque claro, ya van mirando nuevas agentes para verano. Claro, va llegando verano y ya los que llevan ya años explotados, ya dicen, a mí ya no más. Y hay que coger chabalitos nuevos. Hay que buscar chabalitos nuevos para sobreexplotar eso y que yo aguante el verano por lo menos. Tú no solo estás explotado y encima te has quemado y ni voy ya. Ahí está. O sea, había una chabala nueva y dos compañeras más y digo, yo no me voy a despelotar aquí. Pero a la que hice un poquito de calorcito otra vez la pierna, dije, me voy a despelotar. Me despelotó, me despelotó muchísimo. Me quité todo y vi el perca y empecé a... Échate agua, agua con zapatos, pantalones puestos. Digo, espérate, zumbado. Toma un paño. Hazte un baño en la playa. Todo esto quemándome a raudales, una persona ya limpiando el agua que yo había derramado. Locura. El jefe por allí. Esta freidora, ¿por qué no está limpia? Bueno. Ese niño que hacéis sentado, levántate. Ese niño que hacéis me dio un pelota. Nada, me puse trapo frío, todos los fríos que salía el agua de la cocina y digo, yo creo que aguanto. Sí. Sigo cortando cosas, ya me quitan de la freidora, me dicen, mira, ponte a fregar porque te va a empezar a doler. Me pongo a fregar, una, dos, tres cosas y ya me va viendo, el jefe de cocina me va mirando la cara. Me va diciendo, Álvaro, tú vas a aguantar. Y yo digo, sí, hombre, yo me he quemado otras veces. Claro. Una quemadura más, una quemadura menos, quemadura más. Pero claro. No es lo mismo quemarse con el horno un poquito metiendo la mano, que tengo yo la mano destrozada, de que sois malísimos. Yo es que, yo es que, yo tengo la sensación de que yo tengo que jugar fatal a la operación. Porque yo cada vez que meto la mano en el horno a coger algo, escúchame, me quemo el dedo gordo. Me quemo el dedo chico. Y yo a los días me voy a quedar fatal con la mano. Hablando de mano, me salpicó un poquito en el brazo, pero claro, como lo de las rodillas están graves, lo del brazo, para mí era como... Te sude, te sude la picha, claro. Me sude, me sude entero. ¿Qué pasa? Que aguanté mi media horita. Y a la media horita me miró de nuevo a la cara y me dijo, Álvaro, tú vas a aguantar. Y yo dije, ¿puede llamar a otra persona para que venga a fregar? Y dice, da igual, nosotros aguantamos con lo que tenemos. Tú preocupada por la faena, ¿no? Sí, porque normalmente en la cocina, como todo el mundo está explotado... Claro, hay que poner el hombro con el hombro. Claro, tú sabes que si tú faltas, el otro va a estar más explotado todavía. Entonces tú ya empiezas a mirar por el otro porque tú te esfuerzas para que el otro no se esfuerce tanto y así. Vas como un día por mí y otro día por ti. Claro. Entonces, bueno, me daba un poquito de cosas de dejar tirados a los compañeros. Que ahora sí me van a sacar trabajo, pero se me van a sobrepulsar. Sí, vas a salir de otra manera, está claro. A la que salí de allí, me monté en el coche y vi que tenía pompita en la rodilla, cosa que nunca la había visto. Yo me había quemado otras veces, pero nunca me habían salido pompita amarilla. Era la primera vez en mi vida que veía pompita amarilla. Ahora ya sé por qué. Porque vi pompita amarilla. Y nada, voy en proceso de curación. Tengo fotos, pero yo no sé si... Yo tengo una pregunta, tío. No, la foto no la voy a poner porque alguien me diga que yo tengo el estómago muy mal. La quemadura no es para tanto. Es nada. Tú imagínate un marcianito de los marcianitos de la consola y rojo en una pierna. Se ve peor de lo que duele. Sí, puede ser. Es así. Pero yo, mi pregunta, tú fuiste al médico, ¿no? Por eso. Sí. Y cuando llegaste allí, ¿no te hicieron preguntas de qué es lo que ha pasado y tal? Bueno, yo estaba... Claro, yo había ido a casa de mi madre a cambiarme. Digo, yo no puedo decir que vengo de... Claro. Es que ahora va a venir un colectivo de comisiones obreras que va a decir, niño, tú eres tonto. Entonces, cuando llego allí con las rodillas, porque fui a casa de mi madre, me puse unas carzonas, tiramos para allá corriendo y yo digo, oye, tranquilo porque estoy bien. Como te he dicho antes, al principio la quemadura no duele mucho y si la tratas rápido porque allí en el trabajo ya me puse las cremas y tal y cual. Y yo digo, silvederma, para cuando os queméis, silvederma. Aquí tenéis... Aquí tenéis... Bueno, lo mejor es no quemarse. Lo mejor es no quemarse. Lo mejor no conoce la marca, pero ya es que la conocéis y os quemáis. Total, que tú llegas allí y la enfermera te dice... Eh... Digo, perdón, es que me he quemado la pierna. Me mira a la rodilla y empieza, corre, corre. Y claro, sale corriendo y corre el DNI. Y empieza... Bueno, yo digo... No voy a decir mi nombre de DNI. Y está tan nerviosa que se tropieza. Y digo, señora, tranquilícese, que no me duele. Claro, pero ¿quién sabe mal, la enfermera o tú, gilipollas? Claro, pero... O sea, digo yo... Señora, tranquila, que no... Que pica, pero que tampoco... Que no se me cae. Que no se me cae. Que no me arrasca. Que no me arrasca. Que pica, pero que no me arrasco. Y... Y esto que... Corre, corre, o sea que... Ya me atiende, tal... Me echan el suerito y de ese rollo. Muy fresquito, tío. Te escupieron. Esa tela. Me escupieron un poco. Un poquito de... Pipí con barro. Pipí con barro, exacto. Me pusieron mi gacita, mis cosas. Y ahí voy, haciéndome la cura, tío. Te lo estás pasando con tu madre. Ahora me lo estoy... Ahora es cuando peor está la herida. Porque ahora empiezan... Ayer justo... Una... Una de las enfermeras empezó a tirar de la piel. Y dice... Esto todo se te tiene que caer. Y empezó a arrastrar con un... Y te peló como un baby vee, ¿no? Tío, pero... Pero ella no es consciente que a lo mejor... Debajo de esa piel muerta... A lo mejor hay piel que está un poquito roja. Hay carne roja. Y dice... Esto se te tiene que caer todo. Y empieza como a remover... Yo qué sé, como... Te he quitado el papel como una... Como una de esto de galletas príncipe. Lo vea, tío. ¿Qué? Como cuando... Bien peladito. Ahí la mire. Cuando abres un juego nuevo... Que tienes que quitar el... 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 El plastiquete de afuera, tío. El plastiquete ahí. ¡Qué maravilla! Y digo... Señora... Vale usted... Que es que me está doliendo. Como un padrato. Tú arrastras... De la cara del padrato. Para adelante. Que yo como una... La rodilla mía es gorda. Como una pelotita de ping-pong entera... Que arrastró a la tía Jín... Con un... Con un papel. Y yo digo... Señora... Que está doliendo. Señora, pare usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué traes papel de lija? Quita, quita. Señora... Y nada. Gaza y cuidado. Gaza y cuidado. Papel de lija no. Hasta ahí. Pues no está mal. No está mal. Lo único que puedo decir ya para añadir... Si te va a quemar una zona... No te quemes la rodilla... Porque es una zona muy delicada. Te ha escuchado estos cuatro días... Hasta el mismo... La misma enfermera... Que me ha tocado dos veces la misma enfermera... Dice... Es que esta zona... Se te va a caer todo el rato la venda... Porque es muy délica. Claro. Es que el problema es que... Como es una zona móvil... Es una zona que va a estar todo el rato doblando... Y flexionando... No va a durar tanto la gaza. Saludo a todos los enfermeros. Por favor. Si tenéis que poner algo... Que tiene que estar sujeto... Que no pueda yo mover la rodilla. Me da igual. Pero lo que no me quiero encontrarme... Es la gaza en el gemelo. Porque en el gemelo ya no me hace nada. Hombre. Pero es que tiene que tener una circulación también. Porque si tú eso la aprietas... Al final lo que hay es que cortarte la pierna. Antes de tiempo. Vale. Porque si eres diabético... Bueno. Vale. Estoy de acuerdo. Es que ya he ido... En cuatro días he ido seis veces a la enfermera. Porque dos veces han dicho... No, existe una zona que es muy delincada... Y usted tiene poca sangre, señora. Es que yo... Yo te digo una cosa. Yo es que tampoco quiero... Yo no le quiero faltar respeto a los enfermeros. Es que los enfermeros bastante están teniendo ahora con lo suyo. Ya, uf. Ahora... De hecho, tengo que decir... Yo hace un par de días... Enfermeros mercenarios. Claro. Yo hace un par de días fui al hospital. Porque me tenía que hacer unas pruebas. Hace un par de meses me dio un ataque de asma malísimo. Porque sí, soy de esas personas que... Hay un poquito de porbo. Y me ahogo. Me parece una puta mierda de enfermedad. O sea... Lo peor. Ay, mira, porbo. Y hago yo... Eso no es una enfermedad. Eso es una mierda. Eso es un castigo. Te mata la vida. O sea... El aire. Te mata. O sea... María, mi señora... Voy a limpiar... Voy a limpiar jastes. Claro, jastes que tiene abajo cerrín. Cada vez que limpiar putos jastes... Me pongo malo. Mano. Chico, por favor. De verdad. Eso no es una enfermedad. Eso es un castigo divino. Yo no sé qué habré hecho en otra vida. Pero eso es una mierda. Un bicho de 5 centímetros te mata. ¿Qué? Pantacojones. Los ácaros del porbo. Que tienen una cara los tíos de puta de mala persona. Bueno. El caso. Que me dio un ataque de asma malísimo. No podía respirar. A lo que yo llamé... Yo llamé a la ambulancia en ese momento. Bueno, yo no la llamé. Porque yo estaba muy ocupado. Haciendo... Tirado en un sofá. Porque no podía respirar. Como tú comprenderás. No podía poder llamar a la ambulancia. ¿Qué pasa? Que cuando tú llamas a la ambulancia. Sea donde sea. Si tú llamas por un ataque de asma. Normalmente los que van a responderte primero. Los enfermeros. O los... Es que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Los ATF. Que te van a responder primero. Pues te van a hacer una pregunta. Tal. Y muchas veces tú tienes que llamar si tú sabes que es serio. Lógicamente. No estoy diciendo que tú lo hagas ahí siempre. Pero si tú sabes que es serio. Llama como si tú ya estuvieras muerto. Como si tú ya hicieras un rato que tú le tienes que decir a los ATF. Pues el chiquillo no tiene pulso. Ya. El chiquillo lleva dos minutos fríos. Sí, sí, sí. Y no tardan. Y no tardan. ¿Qué pasa? Llegaron los ATF. No eres prioritario. Claro. Se llamó a la ambulancia. Y la ambulancia dijo. Venga, venga, va. Que vamos. Cinco minutos, diez minutos, papá. Yo entiendo que está lejos. Yo entiendo que está lejos. Hay que llamar otra vez. Porque yo estaba teniendo un ataque de los más grandes que yo he tenido. De alma. Perfecto. Oye, mira. Que el chiquillo está tirado en el dexto. Está Lila. Le dijo María. Está Lila. De no poder respirar se ha puesto Lila. Y claro. Ya llegaron aquí y vinieron. Dos ambulancias, creo. Llegaron aquí. Dos. Dos. Que digo yo, ¿para qué traes dos ambulancias? Traes una ambulancia y un coche de fúnebre. No traigas dos ambulancias. Que yo soy un tío. Yo no me ha quedé que por una. Ahí está. Perfecto. Y llegan. Entran los ATF y me miran. Yo tirado en el sofá sin poder respirar. Tal que. Me miran y me dicen. ¿Qué? ¿Tú cómo andas? Y yo. Pues mal. O sea. Mal no. No tengo. Llevo media hora, cuarenta minutos ahogándome. No tengo ninguna gana de ponerme a hablar. Contigo. Arme la prueba que me tenga que hacer y ponme oxígeno. O ponme lo que haga falta. Porque me estoy ahogando mucho. Me ahogo. No, es que. Y encima llegan. Porque eso tengo que deciros a los ATF. Por favor. Si eres ATF. O si. Yo entiendo que recibiréis muchas llamadas de hipocondríacos de mierda. De mierda. Que serán. No sé si no. Que el niño que se me ha pegado un chocazo y se le han salido las tripas. Señora. En la cabeza no hay tripa. No me ola. Entiendo que sí. Pero si se llama y se ve que el chiquillo no puede respirar, lo primero que tú haces cuando entras por la puerta, que no sea decir. Anda, yo creía que ella estaba muerto. Me parece. ¿Ustedes dieron eso? Sí. Sí. Me parece. Un comentario de mierda. Y si no le pegué una guanta fue porque es que me podía mover poco. Entonces, claro, se ponen ahí a hacerme pruebas, tal, no sé qué. Y, claro, me ponen las cositas estas en las manos para ver cómo estoy de oxígeno, tal, etc. Y me miran temas de corazón y cómo tengo las pulsaciones y toda la pesca. Y, claro, a la que me hacen el escane para verme las pulsaciones y demás, me mira así. Estaba mirando el escane. Levanta la cara, me mira y dice, ¿Tú te quieres venir conmigo? Y digo yo, ¡Hombre! Yo con la mascarilla puesta, una botella de oxígeno en la mano, chiquitita, abrazado como si fuera un bebé, un nenuco. Y me mira y me dice, ¿Te quieres venir conmigo? Y vamos al hospital y te hacemos unas pruebas yo. Un guti lube. ¡Hombre! Yo la noche tampoco tenía yo planeado nada, pero la verdad que irme al hospital y que me hagáis pruebas, no lo tenía yo en la agenda. Venga, vámonos. Pero ahora no me viene mal, ¿no? Claro. Venga, pues cógete tus cosas, tal. Venga, pues yo me cojo mi chaquetón. Todo esto con una botella de oxígeno en la mano, ¿eh? En todo el rato, ¿eh? O sea, cargada como un nenuco. Venga, ponerme el chaquetón, coger los inhaladores por si acaso, ¿eh? Total. Yo llego allí, empiezan a hacerme las pruebas. Hombre, Adrián, ¿qué tal? Todo esto en escocés. Me atendió un enfermero, no sé si era un enfermero o un pequeño doctor en práctica. Pensaba que me decían un duende, me atendió un duende verde. No porque era oxígeno, no oxígeno nitroso, luego me había puesto. Vale. ¿Te imaginas que te equivocas? Toma una botella de esto. Y yo todo el rato en la ambulancia. Total, un doctor o un enfermero, no me acuerdo. Súper buena gente. La verdad que es un chiquillo de 10. Y me dicen, oye, mira, que hemos encontrado que debido a, suponemos, debido a este ataque de asma que has tenido, que tienes que tener una fisura en algún lado y se te ha salido aire de los pulmones y ahora tienes aire alrededor del corazón. Que bueno, cuando te lo dicen, pues dices tú, va, hay aire alrededor del corazón, perfecto. Pero luego lo piensas y dices tú, si a lo mejor por lo que fuera ese aire hace presión de alguna manera, el corazón no va a querer latir más. El corazón va a latir raro. No va a ir al ritmo que él quiere. Claro. Esto se llama un neumomediastino. Que la palabra en inglés, yo le dije, ¿me lo puedes deletrear? Y me dijo, no, que es muy larga, te lo escribo. Y dije, vale, perfecto. O sea que esto, todo esto está muy bien, pero claro, es una, es una condición rara. Rara del palo de que a muy poca gente le pasa y puede ocurrir porque toces demasiado o algo del palo. Es muy extraño. Que se te salga, es que que se te salga de aire. Directamente de los pulmones, claro. O que se te salga del esófago, puede ser que se te salga aire, claro. Entonces me dijeron, pues te vamos a meter aquí y te vas a echar un poquito, vamos a hacerte unas pruebas, a ver cómo estás y tal. Me eché cuatro o cinco días, no, mentira, tres o cuatro días. En esos tres o cuatro días me hice amigo de una enfermera súper buena gente que estaba por ahí y esta gente cada vez que tienen que hacer una ronda de de la medicina se ponen un petito rojo que le echaré una foto y lo enseñaré y en el petito rojo pone ronda de droga y yo le dije a la enfermera ¿tú sabes si hay algún tipo de regla que dice que tú no le puedes dar un peto de eso a algún paciente? Y me dice que yo sepa no. Y digo ¿tú me puedes conseguir uno para cuando yo haga una fiesta? Y me dice vale, venga, perfecto. ¿Y tú me dio? Al día siguiente me trajo el peto. Porque ya se iba ahí al día siguiente esa enfermera me trajo a mí el peto de toma. Cuando tú hagas una fiesta te pones este peto porque y además que estás guapísimo es un peto de estos de es que tú te vistes de enfermero te pones tu petito ronda de droga y además pones ronda de droga no molestas. Es brutal. Puta madre, cojones. La verdad que se me dio un trato estupendo. Total. Ya salí de allí y me dijeron tienes aire, muchachos. Te jodes como rodes. Tienes un aire. Ahora también en el pecho. Sí. En sus mejores huecos. Claro. Y lo curioso, tío, que ocurría es que cuando tienes el aire por fuera el aire se reabsorbe solo o se va solo de distintas maneras. Entonces lo que ocurría por ejemplo es que se me venía el cuello y en el cuello tenías pompitas de aire entre la carne y entre la piel digamos y lo que es de eso. Entonces yo me tocaba en el cuello me parpaba así me daba toquecito así con el dedo y sonaba como un balón de como un balón de baloncesto, tío. Era una paranoia. Qué grimilla, ¿no, tío? Daba grima porque además se podía mover la pompa y todo eso y daba un poco de asco. Bueno. Se me manda a casa porque estoy estable. Si no... No, 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 no. Dime, dime. No, que que si no tienes la fismo así lo puedes llevar hace bolsita. Lo de la bolsita. Va empujando para abajo hasta que ya lo saca por el pellejo, ¿sabes? Y te hace como un matazón pero no la pilla, ¿no? Claro. Total. Que se me manda a casa y me dicen bueno, ya te avisarán en seis semanas tendrás que pasarte para hacerte una revisión. Una polla. Claro. Una polla. Me avisaron a mí en seis semanas. No me avisan. También me dijeron si ves que no te avisan pues péganos una llamada y te lo oficiamos. Perfecto. Tuve que llamar porque ya habían pasado dos meses y bueno, ya dije venga, chavales que venga, que vamos. Vamos, vamos, vamos. Que estoy bien. Venga, vamos. Perfecto. Llegué allí ya me hicieron las pruebas y me dijeron pues no tienes aire dentro o sea, parece ser que se ha arreglado. El problema de esta enfermedad es que es muy probable que vuelva a ocurrir así que si te notas raro Si te ha pasado una vez volverá a pasar. Claro. Si te notas raro vente que te hagamos unos rayos X y yo vale, perfecto a ver cómo coño noto yo que tengo aire alrededor del corazón porque el corazón que yo sepa no tiene ningún tipo de tacto o sea, tú tocas el corazón y tú no dices me estás tocando el corazón aparte porque tienes un poco de tener pecho que eso es lo que sí te nota. Pero eso es así. Lo que sí que cuando fui al hospital dime, dime. No, dime, dime. Que no, que cuando fui al hospital sí que me fijé que había muchos carteles ahí afuera de lo que es el recinto de no fumar. El recinto fue... Eso te quería preguntar que allí tampoco se puede. No, lógicamente lógicamente no se puede pero sí que sí que como en todos los hospitales yo creo hay una epidemia de personas que quieren fumar mucho pero mucho fuera de sus posibilidades porque los enfermos quieren fumar la gente que viene a visita quiere fumar Claro, yo pensaba que la guay la enfermera guay es que te daba cigarro y te daba acceso a la escalera donde van todos los pacientes que fuman. Hombre, yo creo que sabiendo que tenía aire en el pecho y que además tengo asma y eso si yo le pedía un cigarro a lo mejor me decía que no pero si le pedía un cigarro de chocolate lo más seguro es que me lo dieras. Eso sí. De chocolate de comer no de chocolate de fumar. Sí, sí, por supuesto. Estaría feo ya que me daba... Además me decía ¿te duele algo? Y le decía yo no pero cuando me dolía me chutaban unas mierdas de morfina que me dejaban más a gusto que el copón. Pero ¿gratis? Sí, súper gratis. Entonces, claro a lo mejor en algún momento jugué la de oh, me duele muchísimo no puedo aguantarla. Dios. Esa me... Además porque era como te hacen como morfina en la boca que no te la pinchan ni nada de eso. Self Service. Y te dejan la boca como si te hubieras hartado de anillo la verdad. No te siente la lengua no te siente nada. Pero está muy chulo te dejan muy tranquilito muy a gusto. ¿Qué es lo que pasa con los carteles? Que me encantó ver pues un montón de enfermos a lo mejor en corrillo como una persona sin piernas en una silla de ruedas una señora en bata con cara de loca pues todo haciendo corrillo fumando como nos queremos curar pero pero poco en las justas medidas. O sea, me quiero curar a lo mejor de esto que me tiene malo pero los pulmones me los voy a poner negros. Es que es peor la ansiedad que me causa no fumar que el fumar. Que por cierto yo dejé de fumar cuando me metieron en el hospital porque no me apetecía a mí irme a fumar con la situación. Pero oye parece ser que hay gente que está mal allí en el hospital y dice me voy a hacer un cigarrito. Es que eso pasa yo pensaba que eso era Made in Spain. O sea, que es que tú te sales afuera del hospital y lo que tú estás diciendo te ves a los familiares fumando en un como en un cerco alrededor del hospital en las puertas principales. Hay más cantidad de gente fumando que en la calle de Norma. O sea... ¡Claro! Claro, entonces... Una densidad de fumador por metro cuadrado que no cuadra. Y te encuentras a esa gente en urgencia. Nerviosa perdida. Quemándose ya los dedos porque claro esa gente... Se ha partido una pierna y se va a quemar la uña. Claro, claro, claro. Y ves un cerco allí de cigarro, tío como una circunferencia y dices vale, vale hasta aquí se puede fumar. Si das un paso más adelante ya no se puede. Tito, aprende un montón. Además lo curioso de esto es que había como como un sitio digamos como no cerrado pero sí que estaba cerrado para que no le cayera agua, ¿no? Entonces había como un tesito para que no te cayera agua pero eso estaba como dentro de un patio que tiene el hospital. Sí, que es al aire libre pero tiene un teso. Claro. Y cada dos metros hay un cartel de no fumar pero cada un metro hay una persona fumando. Ahí está. O dos. Ahí está. O sea, me parecía espectacular verlo y era como hay que este mal ya te tiene que ser tú un tiempo aquí para decir tú me voy a fumar porque yo fumo un cigarrito aquí en el hospital porque no matan gordos macho. No sé, es que me parece muy cómico que estés tú ahí intentando como tú eres un médico, ¿no? Y tú estás intentando curar a una persona y esa persona que dice yo es que si no me matas esto me va a matar un cáncer. Y voy a tener que venir otra vez. Bueno, eh... Vamos a pasar de esto ya, venga. Fuera. Vamos a molearlo. Y yo quería hablarte de de ajedrez. Te hace que el cambio el cambio va a ser muy brusco pero es que tengo muchas ganas de contártelo y ya estamos casi al final. Entonces, eh... Bueno, si vemos que ese pone un poquito más largo de la cuenta tampoco va a sonar. Bueno. El que quiere ver lo que lo vea. Escuchalo. Repito. Ajedrez y la isla de las tentaciones. No creo yo que haya muchos juegos en la isla de las tentaciones de Eiffel. Yo no creo que haya muchos ajedrecistas pero yo te voy a buscar las similitudes. No lo he visto mucho pero no creo yo que esté Karpov. Y la cortinilla se llama... Me follo a tu dama. Perfecto. Eh... Por nada. Bienvenidos a Me follo a tu dama. La versión de... de hablar de la isla de las tentaciones y de las edres. A ver, te explico. Sí que yo pensaba que no pero sí que a lo mejor hay que hay algunas ajedrecistas allí. Sí, sí, sí. Sí que te la enrocan de vez en cuando. Sí, algunos te la enrocan y te meten al alfiler hasta el fondo. Que... Te dice, ¿quieres ver este peón? Esta sección me hace... La tengo como un caballo. Me hace mugre y... A alguno le da el caballo. Esta sección me hace mugre mugre total. Pero bueno. Dale, va. Te lo quiero contar porque me hace mucha gracia. Mi novia es B. La isla de las tentaciones. Claro, tú no. Y yo intento no verlo. Entonces, cuando ella lo pone yo me han regalado un libro de ajedrez porque me gusta el juego y tal y cual y quiero aprender a jugar más en condiciones. Sí, sí. Ahora va a ir. Entonces, mientras que está puesto yo me pongo a estudiar jugadas de ajedrez. Ahora estoy con los finales típicos de ajedrez, ¿vale? No ha estudiado en su puta vida, el hijo de puta. Claro, no, porque me estoy estudiando esa mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que entre ejercicio y ejercicio yo miro a la pantalla. Eso es un vistacito, claro. Claro. Y mi novio me dice es que tú tú te quejas pero tú no paras de mirar. Digo, lógico, porque es que aquí dentro hay piezas y ahí hay dos señores corriendo en chanclas. Así es como suena, ¿no? La isla de las tentaciones. Así justo, tío. La isla de la olla de macarrones moviéndolo con un palo. Bueno, ¿tú sabes cómo funciona la isla de las tentaciones? Yo no tengo ni idea, la verdad. Vale, te explico rápido. Son cinco parejas, ¿vale? Cinco tíos y cinco tías y los meten con diez tías y diez tíos correspondientemente. O sea, a las tías los meten con diez tíos buenos a reventar. Eso es para el placer, claro. Exacto. Yo soy una persona cis, hetero y a los tíos me los follaba, tío. O sea, me dejaba dar un poquito, te lo juro. Están hechos para el placer, claro. Están hechos para eso. Y las tías, por... Por lo mismo. Sí, por lo mismo. La verdad, las cosas son... Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se busca ahí es que... comprobar si tu pareja de verdad te quiere. Pero claro, si tu pareja de verdad te quiere, a lo mejor no te lleva a ese programa. Claro, lo más seguro... A lo mejor... Lo más seguro es que Pepe y Abelino no vayan ahí a ese programa. No, Pepe y Abelino no vayan ahí. Exacto. ¿Por qué no? Porque no cuadraría. Pero... A comer Simpson y Marsh no van. Ahí está. ¿Qué pasa? Que hay específicamente algunas parejas que son muy llamativas, ¿no? Y justo había un clip en los que... Porque es muy... A ver, el programa obliga a los estos a follar con manta. A follar con manta. O sea, si vas a darle... Que sea con manta. Claro. Entonces, a lo mejor... Ponte que en una de las... En una de las interacciones ponte que suene algo más... Como... Como más... Más tapado, Porque pega con manta, Es que tiene cuidado. Es que... Es que... Lo... Lo... Lo que ha pasado ahí lo de la chancla es porque dos de ellos, un tío que cayó preso de... De la tentación, se metió en el cuarto de baño con otra. ¿Qué pasa? Que en el cuarto de baño no hay cámara. No. Porque no te pueden grabar con la polla al aire ni con el coño al aire. Está feo. Está feo. Entonces, lo que hacen es que te obligan a follar con manta. Que se vea el contorno, pero que no se vea... Como el edredón de los gran hermanos. ¿Qué han hecho? Que pa' que la... ¿Qué pasa? Que todo eso que queda grabado se lo pasan a tu pareja. Claro. Para que tu pareja en el otro lado diga, ah, que esta fue ya no sé quién, pues yo ahora me voy a follar a no sé quién y a no sé cuánto. Y que sea una bola destructiva. Eso es pa' parejas que no quieren estar juntos. Está claro. Está claro, tío. No, ahí te ponen en el vídeo, mira, 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 mira cómo le escupen el culo. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, dice la vaca. Mira, mira, mira cómo la empuja. Mira, mira. Entonces lo que hicieron, porque como le pidieron en el cuarto baño, es subir el volumen que captaba la cámara a tope. Pero, pero a tope. Una idea, tío. Lo que se ve en plano es una puerta cerrada y de fondo un ruido de gente corriendo en chancho. Chapoteo. Gente corriendo en chancho por alrededor de una piscina. Y en ese momento me dice, mira, ¿ves cómo estás mirando la pantalla? Digo, Claudia, estoy mirando una puerta y escuchando a dos personas follando. Es que, como para no mirar. Hay que mirar, a ver si va a aterrizar bien la nave de Elon Musk o no. Claro. Claro, cojones. Y nada, eso es que yo quería ir a eso, que se viera que esas dos cosas no están tan lejos las unas de las otras. No están tan lejos, tú te puedes poner a jugar al ajedrez que sabes que a lo mejor es como una polla. Puede ser que tú con el ajedrez y te digan, mira, la tengo como una torre. La tengo como una torre, tío. Pues no está mal. Te aconsejo que le eches un vistazo porque ahora todo el mundo habla de él. No. ¿No? No. Es que hace mucho tiempo que no veo la tele. O sea, quiero decir, sí veo la tele porque veo series y cosas esas. Pero tele como tal de 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 sobremesa rollo no veo. Me desálvame el limón me lo sarto entero. Tengo tengo un problemilla con ese tema porque yo no veo la tele pero programas como eso estás como que obligado a verlo. ¿Por cultura general? Y esta es otra cosa que quería hablar de cultura general porque es que se ponen a hablar de en el en el trabajo y si hablas en el trabajo y conoces la isla de las tentaciones vas a conocer de qué habla cada uno. de de qué se está hablando y vas a tener un tema de conversación y te vas a poder adaptar más fácilmente a una conversación. Me pasó el otro día cuando con mis primos a Robert Lee que que ellos estaban hablando de la isla de las tentaciones y yo no me estaba enterando de nada pero cero y yo tío en serio ve esa mierda tío que está todo chulo no sé qué cuando lo ves ves el morbo que tiene detrás pues dices vale entiendo que todo el mundo hable de esto de que tal de cual de que los cómicos lo aprovechen para hacer chistes porque es que es fácil de hacer chistes es barato es barato de no sé ha salido una chavala llorando perdóname perdóname que lo hice sin querer perdóname que yo puse me puse en popa y no no fue yo ni nada no fue yo no fue yo pero se dejó me terreó hasta hasta la campanilla y perdóname es que yo la rocé con la parte de afuera claro y hay un momento en el que puedes confrontar con tu con tu pareja o sea vas a un sitio a hablar con tu pareja a hablar de esto y lo otro y claro las comparaciones son odiosas perdóname que que ha ido pero mira vamos a volver cada vamos a volver los dos a a demostrar lo que sentimos uno con el otro no yéndonos del programa sino quedándonos aquí demostrando cada uno que lo bien que nos follemos a los demás esa misma noche se estaba zumbando o sea está perfecto pero es que él hizo lo mismo claro claro no eso lo tenía yo por descontado él dijo bueno esta tarde me terreo porque yo me meto a la pollica un poco pues no pasa nada entonces si en tu curra hablan de esto y tú no sabes de qué están hablando pues a lo mejor te pierdes entonces estamos hablando de presión social todo esto de que estamos hablando es presión social claro yo lo estoy viendo casi por presión social porque además mi pareja lo ve y yo yo lo que quiero es jugar al ajedrez una polla tú lo que quieres es ver a los muchachos pues mira 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 a los muchachos esos muchachos están de mentira y esta está ahí por lo que tenía que hablar de esta pues imagínate yo o sea que a mí me parece bien pero que también te digo es complicado porque tú vas a una isla y te meten allí con máquinas de placer pues dices tú pues qué voy a hacer y además y a lo mejor si me dan a lo mejor 20 euros por cada uno yo a lo mejor salgo con con un dinero es que esta otra se junta que te están metiendo una isla pareciaca esa será la excusa de siempre no es que todo se magnifica claro si lo toca normalmente se magnifica y luego pues tengo veces que te lo metas en la boca claro claro es que te metes en una isla ahí con 10 pibones lo paso mal lo paso mal con el nervioso suda porque suda y llevas 6 meses con tu novia pues a lo mejor 6 meses que son no la conoces tanto creciente 6 meses que son si me puedo llevar aquí echado un rato en una isla y luego se lo puedo contar yo a la gente mira el rato que echa en la isla mira grabado tato una calor del carajo porque he debado una manta mira mira como muevo esta olla llena de macarrones con tomate mire es verdad tío que asco vamos a darle para adelante venga va ya lo que esto vale ya lo último que te tengo es es hacerte una pregunta ¿está el micro bien puesto? está todo perfecto el micro está estupendo cabrón ¿la has dado a grabar en el Audacity? se le dio en su momento espero que esté grabando perfecto yo le he dado el micro está sonando bien no hay onda como ahora ocurre como ahora ocurre que por lo que sea tú hayas grabado mal lo tuyo por mi manera que me haga una PCR voy para allá y te pego te doy vamos es que sería la hora entera es que te mete una piña que te hundo el pecho pero yo no voy a hacer 10 minutos ridículos no bueno lo siento mucho no volveré a ocurrir como rey mérito lo siento no volveré a ocurrir no volveré a pillarme yo lo que sé que te tengo que decir es ese pelito que te estás dejando que eso no lo ve nadie ah bueno claro es que esto lo hemos hablado por la de cámara ya quiero dejar el pelo largo y le he comentado que me veo guapo yo tengo que decirte que cuando yo me estaba dejando el pelo largo y lo tenía más o menos a tu altura que no está largo todavía está creciendo y está como lacio un poco por arriba está cortado por los lados yo también me veía guapo es que está en su momento óptimo tío el pelo está en el momento óptimo y ahora luego llega el momento shungo de dejarte crecer el pelo que es esa puta cabeza que parece que te has metido en el agua y te has llenado de arga y tiene como un cuenco en la cabeza raro es que esto ya lo tenía antes porque he ido al peluquero claro viendo lo que tú me estás diciendo he ido al peluquero y le digo mira quiero dejarme el pelo largo pero no quiero parecer una defensa humana porque trabajo y tal y cual y ya mis jefes pues me dicen oye mi jefe el cual no me tiene dado de alta tú sabes lo que te voy a decir encima encima de explotar gilipollas tú sabes que te voy a decir que en algún momento al ser tu cocinero en algún momento te vas a tener que atar el pelito con una goma y va a parecer un jersey no porque voy con gorro siempre voy con gorro irás con gorro pero lo que dije antes de la cocina gente que haya visto algún cocinero oh que guay se ve la cocina al aire libre y no llevan gorro no hay más esa cocina tened cuidado vale tampoco si dejas los pelos al aire imagínate lo que tendrán en las uñas amigo no son espaguetis son rachas exacto oh dios que buena imagen para terminar oh que rico nada quiero decirte eso que en algún momento mi problema va a ser que yo voy a tener que actualizar la imagen esta que está aquí flotando mientras hacemos nuestra tontería y vamos a hacer dos putos pelucas aquí y si ya teníamos poco como poca credibilidad ahora ya dos pedazos de yonki aquí dos pedazos de yonki con los pelos largos vale va a parecer los 80 esto hablando de nuestras mierdas si no pues me pasó esto riéndonos de nosotros mismos nos faltan los porros tío y es que no fumo ya que escúchame para no tener hoy mira oye pensaba que no iba a salir de la cosa y para que vea para que vea lo pesado que somos como pesado bueno escúchame decimos decimos adiós terminamos ya si vamos a decidir gente gracias por escucharnos muchísimas gracias esto es como hacer podcast una vez más Árvaro Serrano y yo que tengo un nombre Adrián Cordero gilipollas ¿le das ahora?